Bueno, acá algo de reproducción en los medios, algunos recortes del evento, en algunos distintos medios, tanto de la región como de los medios pasionales. Acá se leen con los de avisos, también con todos los compañeros. Bueno, nosotros más que nada empezamos a ver qué estaba ocurriendo el día previo a lo que era el evento. Y en ese día teníamos una disipión y con eso dijimos que hubo una corte de humedad no solo de lo que es el norte, que lo habían visto hoy en los chicos del mundo anterior, sino que también es proveniente del océano Plánsico. Y esto es lo que vimos en la superficie ya para el día del evento, que lo que marcamos fue básicamente un frente estacionario, o cálido, pero no, no, un frente estacionario, nada, en ese día. Y acá tenemos la imagen de noventería, más o menos para esa obra. Se veían ya las tormentas con su desarrollo. Y lo que pudimos ver es cómo se veía el frente de la rafas, asociado a la actividad combustible, en cada tormenta. Vimos más que nada esa actividad. El frente de la rafas se veía más todavía en el desarrollo del frente que pasaba por Córdoba, el norte de Córdoba, como el frente de la actividad, pero enseguida se dispara el frente de la rafas, se ve muy bien en este producto. No era el caso. No era el caso de analizar, pero bueno, no recuerdo. Bueno, esto es también el día de la rafas. Bueno, de vuelta, tenemos ingreso de humedad proveniente del océano tántico y también tenemos esta humedad proveniente del norte, ¿no? Sí, ahí se hemos notado cómo se puede trazar una corriente en el chorro en capas bajas, que aparentemente se debilita al entrar en la zona norte de Misiones, pero gira y hace como una convergencia. Si nosotros nos fijábamos más hacia acá, en esta carta no se ve en la boca, acá se formaba una pequeña depresión en el nivel de 850. Entonces eso forzaba a que la circulación, la abricción de humedad en esta capa, converja hacia la zona donde se iba a desarrollar el evento. También acá se nota el tremendo salto que hay en las temperaturas potenciales. Tenemos 350 al norte y 320 con un apretamiento. Entonces, la idea del frente que está estacionado, pero con una buena pendiente. Es decir, esta conjunción de factores, como una muralla acá conteniendo a la humedad que entra, va probablemente a ser un detonante de lo que después iba a suceder. Incluso nosotros lo que vimos a partir de, digamos, del inicio de la corrida del modelo, que sí hubo un constante ingreso de, digamos, sí hubo un flujo norte, quizás no tan intenso, en términos de lleno, pero sí dos vías de acumulación de viento norte, calor y humedad, que quizás no hubo una característica. Sí, se veía mucho en imagen visible, que era constante el aporte de humedad, tanto del norte y, bueno, también ya teníamos el aporte del Atlántico por el ciclón. Entonces, es mucho la humedad que converge, que teníamos en superficie, en el agua en niveles bajos. Bueno, pasando a la imagen visible, bueno, porque veíamos, recorriente de las tropas bajas, que tomaba esta dirección, y también, de nuevo, todo el aporte de humedad que tuvo esa zona ya desde varios días. Entonces, pues, yendo a lo que es, ¿qué es? ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la calidad? Acá lo que graficamos fue la diferencia de temperatura entre el ciclón y 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 el ciclón. Pero eso lo cuidaba también, la idea es de que el granizo sea grande, mantener un valor muy alto. Y ahí está dando valores de menos 8 justo en el ciclón y el ciclón. Sí. Para ser muy inestable. En el ciclón es más inestable, en ese lugar hay evidencia de un evento más severo que, quizás en el centro-sur de Paraguay, que se veía más convectivo, pero acá no tenemos, sabemos exactamente cuál fue el tamaño de granizo que hubo en Paraguay, pero bueno, un aporte más a la inestabilidad lo brinda el evento. Bueno, acá trabajando un poco con el CIF, hicimos algo parecido que hicieron los chicos. No llegamos a registrar un valor tan bajo como el que tomaron ustedes, pero por milímetros, por algún píxel, no, tenemos valores un poco más cálidos. De todas maneras, sí notamos los topes más fríos, algunos topes fríos con este tipo de valores y comparándolo con la temperatura de la tropopausa que nos daba alrededor del menos 69 para esa región, estamos sí viendo una diferencia de 6 grados entre el tope y la temperatura de la tropopausa que nos... Después acá, con un poco menos de creatividad en la paleta de colores, lo que hicimos fue invertir, hicimos una escala de grises, muy de escala de grises, pero hicimos un contraste donde, digamos, filtramos gran parte de la convección y se ve en puro. Exactamente, nos quedó bien, bien evidente los cuatro, digamos, toques más fríos que coincidía también acá con estas regiones más brillantes, que están siempre utilizando el canal 13 del gobierno. En el CAPE también se nota un importante salto que tenemos ahí en la zona sur-sureste de Corrientes, valores de 1.510 y hacia el norte de Corrientes, ya sobre Paraguay, 3.500. O sea, que en la zona de interés, el valor del CAPE era bastante alto, o sea, ya que sea arriba de 1.500, probablemente por ahí andaba 1.500, 1.400, un valor importante. Este es el hemagrama de resistencia, del 8 de octubre a las 12 z. La impresión gráfica cuando uno ve un hemagrama es mirar esta parte. Cuando en la parte más o menos entre 700 y 600 milivares, por estos pascales, hay este secamiento, es probable que sucedan tormentas severas. Los índices acá no nos dicen significativamente gran cosa, porque tenemos inversiones, es a las 9 de la mañana local, estamos alejados de la zona donde se dio el evento, pero esta parte es importante. La primera es que hay probabilidad de tormenta severa, el dibujo del hemagrama es un secamiento en la zona media. Los índices interesantes que solemos ver son el total-total, que acá sí, da arriba de 50, que el SWET no nos está diciendo tanto, y el de SWAT no está dando un valor bastante interesante. O sea, el hemagrama de resistencia está dando un índice importante de inestabilidad. Bueno, y acá yo yendo a lo que es el sensor GDM, es más interesante la animación, porque se ve el aumento de necesidades de escala genética que se encuentra en el área, donde fueron haciendo un salto, como dijeron los chicos de los anteriores, de que saltaron de 800 a 2.000, en forma puntual inclusive, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta eso y sobre todo verlo constantemente, porque eso nos va a ayudar a ver en el momento de donde va a ser severo y sobre todo para los avisos a corto plazo, que es fundamentalmente para lo que sirve. Bueno, y esto ya se enviando sus trabajares, que con mucho cariño llegamos a ver si hay una puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nada, es la puerta que me estuve. Ahí, donde estoy, con un cachillito. Sí, se ve con una, la influencia, que también, visto que lo habían comentado el grupo anterior, como un efecto, un, digamos, un forzante más dinámico, que también se ve en la imagen de... Sí, esta imagen es interesante, porque acá, bueno, la animación se va a ver mejor, porque lo que esta onda, cuando va a cruzar, después que cruza la cordillera, siguiendo este, esta ondista se va a ir propagando de esta forma. Y esta combinación de nubosidad, después de atravesar la cordillera, es lo que genera, generalmente, sobre esta zona, tormenta severa. Es decir, es una onda muy corta, pero a la vez con perturbaciones. Esas pequeñas perturbaciones en forma de chichoncito son las que dan las ornetas más severas en la región del titular. ¿Qué es lo que tenemos acá? O sea, la pequeña onda corta se ve acá. Esta es la secuencia de la imagen, se ve como... En esta... En esta... Costaba mucho verlo, de todas maneras. Vos querés, al final, mucho la vista, pero... Y se veía por ahí el movimiento, la cera animación, sobre todo por la influencia que se hacía ahí en la altura de La Rioja y Catamarca, ahí se notaba. En este pequeño pasaje. Pero haciendo cuenta por la cantidad de horas, ¿no? De repente se veía el movimiento que podría estar ahí pisando. Se ve como piedrilla en el agua. Se ve, o sea, no quieren ensalas. Se ve poquito, pero se ve como... Ahí viene y empieza a disparar con un... O sea, no quieren... Ahí se ve. Claro, claro. Bueno, ahí vimos en el campo de altura y potencial, vimos una secuencia en donde, según lo que daba el modelo, pudimos evidenciar esa onda corta, incluso con algún tipo de pendiente negativa, indicando algo de, digamos, aún más severidad. Eso queda ahí como una... Fue mucho más difícil evidenciar en la imagen, pero el modelo sí veía esta onda corta. Y sí, tenía... ¿La difluencia? Bueno, está bien. Ahí se ve bien la difluencia y sobre la onda principal, la pequeña deformación. Igual hay otra más. Acá ya pasa, eso es mi tiempo posterior, pero, digamos, la pendiente, como tenemos acá, y siempre con esa onda, o la alta ya pasó del... Bueno, ahí estaba pasando. Bueno, y esto es viento en 200 sextos pascales. Nosotros sí le habíamos dado importancia. Sí nos había parecido que era bastante consistente para la salida del jet, si bien quizás no se ve justo el cuadrante específico que siempre nos interesa ver, que sería quizás más al sur. Nos parecía que, bueno, era significativo que justo estaba en la salida del jet. 200, ¿verdad? 200, sí. Ellos tienen 250. ¿Ven la diferencia? Ah, ok. Está, esto es 200. Así que, bueno, me parece la parte de la... Una pequeña anotación. Cuando tienen convención tan profunda y cuando están tan al norte, la tropofera es más profunda. Entonces, muchas veces, 200 tienen un mayor rol que 250. O sea, el 10 va a estar más arriba. Bueno, yo lo... Hablamos de visualizar lo que sería lo que veremos al aire. Si el icononimación se ve apenas una pequeña zona del jet. Podríamos acá, en esta zona, apenas. Tiene que ver con bastantes índices de inestabilidad, tanto el lift, el CAPE, la diferencia de esta temperatura que es algo que, al menos yo lo aprendí en este taller, analizando lo que es la temperatura potencial equivalente. Índices de inestabilidad estaban casi todos. Era bastante lindo de ver eso. Y después, también, lo que mostraba en altura, tanto la salida del jet, la influencia en 500 hectopascales y algunas perturbaciones, también lo pudimos evidenciar en el modelo. Como así, también algo del aporte de humedad en capas bajas en el 850 y también el ingreso a humedad en el campo de superficie con el anticiclón que estaba ahí con los estes aportando también un poco. Y en el GOES, bueno, en el canal visible, el aporte de humedad que venía, bueno, tanto del norte, aparte ya eso, ya como dije antes, venía ya hace varios días, como también la del este, el vapor de agua, bueno, perturbaciones, niveles medios, el gel de altura y las perturbaciones cortas que fueron atravesando la cordillera. Ocupamos, bueno, nosotros mucho el canal 8, ocupamos bastante para ver todas estas perturbaciones. El canal limpio, el canal 13, donde vimos la temperatura de los topes y también comparamos al sacar la temperatura de la tropopausa con las macros que hicieron, no me acuerdo cómo se llama el programa, y después lo comparamos con la temperatura de las imágenes. Y eso coincidía muy bien. Bueno, en masas de aire, en el RGB de masas de aire se veía bien el jet y después convección diurna, eso en horas del día aportaba mayor definición, pero bueno, como es un canal que ocupa el visible, de repente después se pierde un poco en la hora del evento, que el evento era 21 a 30, la caída del granizo grande. Perdía un poco de tridimensión en el pasaje ahí, digamos, donde empieza a pesar más los canales que dieron la ropa y la resolución. Claro. Yo le preguno ahora en la que uno corta y ya no directamente utilizarlo porque hay un canal que ya no va para portarme básicamente es eso. Después en niveles bajos vapor de agua nos costó mucho evidenciar en este caso particular no hace humedad de repente no se veía bien claro los los sistemitas y después bueno, nube de día frente a Rafa como había dicho pero se veía eso mucho más temprano que era con la visible. y bueno, mismo durante la noche se pierde y después el GLM también mostró bastante bien los puntos más álgidos del evento. Así que bueno, gracias. aplausos 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 aplausos